Música 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 Malareños los andares van anunciando tu dulzura inmaculada y la oración del hebreo que camina Siempre a tu lado Por tu amparo bautizado Y por tu amor Reina y madre del amparo El primer rayo Que ilumina la pasión Sobre los hombros De tus hermanos Tu grandeza se pasea Por los barrios Siempre al encuentro Del lazareno Que triunfante Ya proclama su reinado Sobre los hombros De tus hermanos De tus hermanos Tu grandeza se pasea Por los barrios Por los barrios Del encuentro De tus hermanos Que triunfante Que triunfante Ya proclama Reina 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 Y la carosa Que triunfante A la sea La carita ¡Amén!